Muy de buena onda, me imita tu casa Y ahora tú me dices que yo me agacha Dime qué te pasa, sube y baja Es que papi está de guasa No me cuentes cuentos que no me la gastas No hay una princesa y no una guarra Chupa, 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 chupa Tú me quieres de rodillas, siempre rezando Eso no me preocupa, chico, voy rumbeando Vacilando, voy bailando Con las chicas estoy jugando No me digas que yo pare, tú estás flipando ¿Qué le digo a tu mujer? ¿Por qué me estás llamando? Niño, vamos pa' la fiesta que ya estás tardando Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Sale hasta abajo, dile a la niña que aquí estamos barriando Que me ha dicho que tu novia no tiene ni culo Yo no te vacilo pero te lo pongo duro Que la noche es larga y aquí hay mucho chulo Me pido un cubata y luego me lo espumo Vamos pa' la casa si tú quieres lo tuyo Sabes que es el tuyo aunque a veces disimulo Que la gente hable, yo si tengo futuro Sabes que yo necesito gasolina Quítate la ropa, que yo llevo brisa Sale tú del Facebook y consiguete una vida Que a mi no me importa, que tú no me sigas Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Másich subtítulos igual es mañana Másich subtítulos igual es mañana